Bueno, Robert, ¿cómo le va? Bien, bien. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vino con su mujer o no? Sí, sí, está ahí. ¿Ella es argentina? Sí, y realmente es una persona valiente. Ahí está, que lo marca de cerca. Lo controla de cerca. Sí, sí. Está bien. No, no, al revés, ¿no? A usted ella. A usted ella. Que yo salí de la Argentina. Robert, después de tanto camino recorrido, de tantas cosas que ha visto y ha pasado en su vida, ¿no? ¿Cómo evalúa este momento que estamos los argentinos? Rumbo a las urnas, rumbo a las elecciones legislativas y con un caso este que tiene en conmoción un país sin tener mucha información, ¿no? De lo que ha pasado con Santiago Maldonado en este caso. Eso sí, obviamente, es un problema, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros queremos, por una vez, saber exactamente lo que pasó y que los responsables van a ser, van a, van a, van a, que vamos a tener justicia. Y eso es muy importante. Al mismo tiempo hay una democracia en la Argentina, que para mí es una maravilla, ¿no? Yo viví en la Argentina durante tantos años con, con, con dictadoras, con golpes todo el tiempo. Y cada vez que yo llegué a la, de Buenos Aires, por ejemplo, ahora tengo la posibilidad de estar en la Argentina cuatro meses por año. Y para mí siempre se puede revivir, ¿no? Y también tengo la oportunidad en el Herald, nosotros somos orgullosos de, ha salvado vidas, y ahora estamos salvando un diario, que para los periodistas yo creo que eso es importante, ¿no? Es muy importante, sí. Muy, muy importante. Sí, salvar un diario. Sí, le quería hacer una pregunta con respecto a cómo fue su vida en la Argentina. Usted tiene, bueno, está casado con una mujer argentina, siendo nada más y nada menos que inglés, después de lo que ha acontecido, ¿no? Después de la guerra de Malvinas. ¿Cómo fue el antes y cómo fue el durante y el después, no? Yo no estuve en, en la Argentina durante la guerra de las Malvinas, ¿no? Sí, estuvo antes. Mucho antes, ¿no? Y desafortunadamente yo sabía que los militares estaban capaces de, cuando, porque estaban en derrota, ¿no? Estaban en una situación terrible, la economía andaba mal, la gente estaba en contra de la dictadura en ese entonces, y ellos decidieron ir a la guerra. ¿Qué pasa? Desafortunadamente con presidentes o con tiranos, ¿no? Y obviamente es una cosa que en los Estados Unidos estamos muy preocupados, que tenemos un presidente como Trump, ¿no? Y posiblemente es capaz de hacer una cosa así. De hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Exacto, sí, 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 exacto. Sí. Y ahora la Argentina, ¿cómo la ve? Después de todo lo que ha acontecido, después de tanto tiempo y después de haber recuperado esa democracia que tanta sangre le costó al país, ¿no? Desde el 83 hasta esta época. Bueno, yo estoy enamorado con la Argentina. Y yo creo que los argentinos tienen que... Enamorarse. Exacto, otra vez. De nuestro país. Es muy importante, porque obviamente el país está herido todavía, porque lo que pasó acá era terrible. El país estaba gobernado por monstruos durante la dictadura. Eran monstruos y hay que aceptar eso y tenemos que tener más información sobre eso. Toda la gente tiene que saberlo, los chicos también. Y en esto coincido, estuvimos bajo las manos de los monstruos en la época de la dictadura. ¿Cree que hemos aprendido poco de esa experiencia tan traumática para un pueblo que ha sufrido tanto? Yo creo que he aprendido, pero ha sido difícil. Digo esto porque se ha hablado en estas últimas semanas de dictadura, ¿no? Pues es ridícula, ¿no? Honestamente, ni vale la pena hablar sobre eso. Obviamente no es una dictadura, no. Es un gran país y un pueblo talentoso en todo sentido. Y yo creo que los argentinos están tanto ellos mismos mal. Porque yo creo que necesitamos mucho más tolerancia. Hay que... Tolerancia, sí. Cada vez que yo llegué acá, yo estoy viendo cosas lindas todo el tiempo, ¿no? Honestamente, Buenos Aires es difícil, ¿no? El tango dice eso, ¿no? Pero, realmente, hay tantas posibilidades en ese gran país. Qué bueno que un maestro de periodismo como él, como Cox, diga, eran monstruos, eran asesinos, eran Hitler. Esto lo digo yo, eran Hitler en Argentina. Y esa gente no se puede, porque es muy banal igualar con un gobierno democrático. Te guste o no el gobierno de Macri, vaya para donde vaya ideológicamente. Vos podés decir, eres de centro derecha, no me gusta el proyecto del país que tiene. Pero estos tipos eran monstruos, como bien lo dijo él. Eran asesinos que robaban bebés. Quisieron desaparecer 30.000 argentinos. Con respecto, muy breve, lo de Maldonado. Mañana va a ser un día importante. El giro discursivo del gobierno es muy notable, porque era la gendarmería, nada, no hay nada. De golpe fue, bueno, hay algunas hipótesis que puede ser. Ahora, directamente, pudo haber sido un grupo de gendarmes. Lo del ADN hoy es importante, porque, está bien, Santiago pudo no haber estado en la camioneta. Pero, por primera vez, se pone la mira sobre este señor Nery Robledo, que, misteriosamente, 40 días después, dice, ah, sí, le tiré una piedra a uno y lo vi que cruzaba el río del otro lado. Ahora se desmintió. De golpe. Yo quería comentar algo con Cox. Vivimos la dictadura, vimos exactamente de qué se trataba, y una de las mejores maneras de que eso no vuelva a pasar es que los chicos más jóvenes entiendan que esto no fue así. Cuando vos decís, es ridícula la comparación, obviamente que es ridícula, pero si esa comparación es posible, y hay gente que es capaz de decirlo, inclusive dirigentes políticos son capaces de decirlo, es porque algo nosotros no hicimos bien. Exacto. No fuimos claros y no supimos explicar por qué pensás que pasa eso. Y hay que tratar de entender, ¿no? Realmente en la Argentina hay que entender. Es obvio que yo tengo amigas, ¿no? Gente que son amigas y amigos nuestros, porque han salido de ESMA y lugares de los cárceles clandestinos de ese terror terrible. Yo creo que ellas tienen miedo que puede pasar otra vez. Y yo creo que hay que reconocer hasta con Ebi, que posiblemente Ebi, y yo he tenido muchos problemas en, bueno, no he tenido la posibilidad ni hablar de ello, pero hay que tratar de entender por qué es así. Y yo creo que es, yo estuve muchos años, casi 60 años con la Argentina, ¿no? Pensando en la Argentina todo el tiempo. Y es una cuestión, un asunto de entender siempre, buscar la razón por las actitudes de la gente, ¿no? Igual dijo una palabra muy importante que es tolerancia. Somos un pueblo intolerante. Bueno, Luis, sí, por favor. Yo creo que no hay ninguna...